Pues bueno mi gente, mi gente hermosa, miren ven, fuimos a comprar unas ricas charamoscas de leche, de fresa, a Flor le di un pirulín primero para que siempre lo vienes, por donde me lo dieron, aquí, es que yo no quiero ver el niño, así que vamos a ver cuántas charamoscas se come cada quien, cuántas son, vamos a ver, ya las vamos a contar, Hola, hola, aquí estoy con las tres maravillas, las tres maravillas, aquí estamos con las tres maravillas, son bastantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, Ahora le voy a dar una pastora, un de leche, Rosa, agarra uno asalto, la que está allá lenta, vamos a ver, te voy a dar un pirulín primero, para ganar yo, quien se acuerda, enseñalo ahí, vine, los dientes mamá espere ese flor no, así no vale está entera la chamuca todavía con ese poquito lo pagamos para buen día yo soy poca para lo helado yo también las tres vamos a ganar espere, se la voy a amayucar hay que agarrar una de estas no, 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 no en aguada, tiene que ser dura dura, dura 1, 2 y 3 ya dale, dale, ya está en juego ya ay, pero hasta acá está caliente a ver, no, si no se vale a pura mano tiene que ser no, 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 conta eso ay, Dios mío, listo nada, Diana bueno, pues aquí vamos aquí vamos gente no, eso no, no, eso miren que no pasó ahora vamos a chupar mastique, mastique porque los ibas tragando y nos maticaste no, 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 maticé ay te la como que eres ay, no aguanto las manos saluditos ahí para el canal youtube migueleño migueleño enrique, saludo ay, estaba viendo en el video de él de que que va a venir dice, un domingo en la puerta hay que estar pendiente y que se lo tiene aquí lo va a esperar ahí solo lo llama pues que día puede venir pues y aquí aquí lo va a esperar a nosotros ojalá que esté ahí usted cuando él venga lleva menos mi mano que mi tía y mi flor eres fraycera que mucho todo aquí él, a ver ¿qué te pasó? él me fue mal para el galillo hasta pegado hasta me siento vale, es que no me hice pintura gente no me arruinó la mascarilla ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ay, ay, ay ¿qué? no 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 quiere no quiere la mascarilla la mascarilla con leche mira que rita las han ahí en la tienda de aquí cerquita ay, perdón tiene que comer todas las charamucas sí ¿qué fue? no no quiere vos aquí está mira en la tarde vamos a comer cena vaya a terminar aquí está dos dos una ay, qué galán vaya a darme otra y si no puede me respiro y yo mira mira a ver a ver mira dale pero le pere le pere le pere le pere le pere a este saludo no 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 saludito a Óscar García saludo cuando me invitas a comer cuando me invitas a comer de donde usted de donde comento lo de donde es mmm saludito saludito ay peguete estoy atorada tía son los inventos y miren Bessie, es que la que va perdiendo es yo, Flor te diría que decirlo el que pierda es que? mira, una curuquilla así miren, el reto y se pierden las dos calorías las dos y como que yo voy a perder me está diciendo mira, te estoy calentando motores y la misma llevada la misma señores es que mi dolor ya lo echaron mira ya se chupó toda la leche ya no aguanto mis manos está helada está helada bueno cuidado mamá cuidado mamá usted está casada, soltera, divorciada estoy sola vaya, está soltera ¿cómo es tu nombre? Flor de María pero miren los hay aves mi nombre es Flor de María mi nombre es Flor de María lo mío es un secreto no, mentira estoy comprometida con mis hijos niña, el teléfono yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy Wendy Johanna yo soy yo soy yo soy casada casada, viuda, amarrada no, viuda no, amarrada estoy amarrada y las dos niñas que salen en el video son las niñas millas y los dos varones son ellas y mi nombre es Diana Estefan todos los preguntan que si yo con ellas somos hermanas y si, somos hermanas por obligación por obligación no mentiras yo te quiero, pero no le digas a nadie esperenme ya me la puedo explicar y con Flor somos amigas nosotros a Flor la conocemos desde que estábamos pequeñas desde que estábamos chiquitas así la dejamos yo voy hasta chupando la bolsa voy yo me te ría es que si ya no quieres vale mentiras este día ya no quiero que voy a negar tu luquilla no hablamos nos hablamos de cuántas una estoy hambre señora 10 frutillas no, no, no estamos viendo el teléfono hazte un poquito para ella porque me lo vas a botar mira ahí estamos no te vale con cuántas muy bien y qué le pareció el pase de Michael Jackson qué pasó mi amor mira cómo está mami estaba mejor merengue me están diciendo que lo haga pero en short pero con la música aquí también se puede caer en short no hombre comentenles algo que ustedes quieren que hagamos nosotros que señores y qué pasó qué tienen conmigo yo que soy tan tímida miren miren aquí miren no le gusta el ajo el ajo no le gusta no señores pero yo ya cumplí dos retos ya el segundo pues lo hice posible pero no me salió y qué pasa pues aquí está Flor Flor aquí está Diana solo yo saluditos no y me gusta que es que Wendy se mira más con poder ajá acá va sí tiene más energía que nosotros sí no tenemos lo falta todavía eso es injusto gente pónganse las pilas estoy pendiente yo de allí de los mensajes ángela espina un ajo señores yo como de todo a mí no me van a hacer nada cebolla no todo ya comí cebolla comí ajo limón ay no el limón es que es más ácido me está cayendo me está cayendo la charamaca este bichito así que así estamos saluditos para todos ahí para las primas para mis tías mis tíos mis hermanas mis padres los amigos los amigos mis amigos no yo 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 no no estamos relajando aquí solo amica solo las vecinitas tengo yo de amiga la vecina mire el 31 vinieron las vecinas de arriba no vio el video que solo ríos nos andaban las vecinas no no vino y nosotros va a esperar y espera y espera ya estaba acostada temprano si yo me acosté me voy para ay 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 ya no va Diana amarraya ya está llena ¿cuánto llevas? ¿cuánto llevas? ¿qué no me haces? quiero con 11 hasta que diga me he retido y estuve dos entonces aquí estamos espérate miren güeya espérate no mentira que ahí tuvimos un problema con esto lejos ¿cuánto llevas? ¿cuánto llevas? dos dos tres para allá esta mi hija ahí está sí ay no pues no ¿cuánto llevas? ¿cuánto llevas? al capisco está recto ¿sí? sí está bien está bien bueno cuando ya no quiere grabar ya tres miren pero me voy a apurar porque tengo que comer esa otra ¿esa es la la vestida? no porque vos llevas tres serían cuatro cada uno ¿cómo vas a pelear con ya? ¿con este empezaste? ¿sí? ¿ya? ¿sí? 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 pues ya comieron varios la idea es que esta diga ya me retiro no no es la idea porque yo no lo voy a dar por vestido yo no sé yo ya 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 no ya 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 doy las 12 son las 12 de la mañana bueno estas dos yo ya mejor me retiro porque ya no aguanto el estómago no aguanto no aguanto no aguanto no aguanto porque esta ya va a estar más aguada espere déjmela déjame la voy a comer a ver te lo doy ya ya me dio bien no me agarre y por acá ¿no? acá me voy a apagar muera muera que ya van a pelear también ay no tiene que chupar mire yo bien chupadita no me va a ir como vamos con el amor el sabor este hidrata tiene no ya no tiene miren 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 gente y aquí ¿quién se la va a comer? yo siempre me vas a ganar ya sí porque a esta yo me la he comido mi ave llevo cuatro y ya me ganaste ya vos cuatro sí porque esta empezada la voy no la rompa porque yo gané ¿sí? no te la he comado no pero no voy a quedar tan abajo ya echará y después a la cuerda todo pones agua sí no le hagas no le hagas no le hagas amarillas el día es de las hamacas miren señor yo sentí que ella me iba a morir usted viera que feo como que es que había ay no ¿qué? ¿cómo? pero vale que hicimos una sopita con eso me controló y Simón dice yo hice le tuve que hacer sopa a usted y ella tiene que que hacer mayor porque yo soy la menor no la mayor no la menor tenía bien yo voy a ganar a mi mamá yo voy a ganar mi tía tiene que ver me voy a ganar una leche azula leche que leche azula yo ayer no había cuidado qué pegajosa me siento los cachetes por todo esto ves no me rían porque no trabo y va a pasar ay señor yo no mi mamá ¿cómo te sentís a la perdedora? yo ¿eh? ¿tá? hay que aceptarlo va Flor hay que aceptarlo lo mismo queda igual ya estoy ahí de miedo porque yo quedo llena vaya mis tres ahora mis cuatro hombre señor bendito ya perdió mi tía ya no y después miren se la tiene que comer porque yo porque mira yo con estas son cuatro entonces cuatro como yo gané no dijimos a la que le quede ni una dijimos que sí está comiendo va a favor mami me va a ganar mi mamá me va a ganar si ando mal si nos hago mañana en el video porque ando mal del estómago ay no ya gano mi mamá ya gano mi mamá ya gano mi mamá si porque como lleva leche hace poco ya llevo cinco mi mamá vaya miren cinco ven solo va a hacer eso ya yo que eso que estén hay de ya ya tú miren de 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 revés te vas a un pirulín vaya comételo no tienes que cometer el pirulín después no si no no se levanta uy también está el niño le tiró una cola es que la sentía jugada miren yo me cansé afuera una rana la chiquita ay que gente miren esto la hizo brincar una cola que el niño mío le tiró no no se vale qué injusticia ella debería hacer para que gustara a mi mamá ya ella no no probaba esto un instantito por allá te pido eso en la cara qué rico no yo creo que nunca no voy a poder me pesa la panza cuál panza ay no tiene panza ah pues me pesa la tripa la tripa está llena de pura charamosca de pura charamosca me pueden hacer las culuquillas que no dijiste que me tomé comida esto no 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 me gusta a ver para que no te pegue a diarrea hija bueno te voy a cuatro por una chora muscadón no es nada hueco me duele los dientes a mi tía somos guanaco aventureros asignamos al niño espérame a mi tía no a mi tía a mi tía vamos 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 que ojo débil le echamos un pie no ya no estés ahí no pero de pecho no de pecho y esa para la otra hija así que ganenme si quiera que haga de pecho o sea una no pero no va a parecer esa tenes bien hecha no me voy a reír que me voy a sacar a la me voy a pedir un link una cuenten y que es eso pero es que es otra pero no queda un bloque no me vas a reír un bloque libre no me vas a reír dos tres cuatro cinco seis diez ocho ocho nueve diez y y y